...el nuevo traje de Ciudadanos va a tener 100% la firma de Albert Rivera. Ciudadanos ha crecido tanto y tan rápido que ya no le gusta bien la ropa de 2019. ...la primera, 160.000 euros, cuando apenas contaba con tres diputados y dos diputados... ...conce, confía, no es que hayamos superado las expectativas, es que yo os confieso... ...y los siguientes artistas, que creo que me encuentro entre ellos, hubiera pensado que hoy estamos donde estamos. ...el que era grandeado de tener bolsillos sin agujeros, y quien paga es libre.